Gente, ¿habéis visto Thor sujetando el planeta ese? Ahora mismo Mario está sufriendo más. Está sujetando más fuerza que Thor reviviendo la estrella, chat. Increíble. De luego Mario lo fuerte que es, eh. Poco se habla, tío. ¡Vámonos, chavales! ¿En qué mundo estábamos? No me acuerdo. ¿Cinco por ahí, no? ¡Oh, no! ¡Hielo, gente! ¡Chavales, la mecánica favorita de todo el mundo! ¡Hielo! ¡Let's go! ¡Wow, bien! A ver, asumo que puedo pillar eso, ¿no? Me mola como salta, tío. Es como en el Galaxy, eh. Me mola como salta, no el hielo. ¿Estás diciendo que yo lo tiro? ¡Ah! ¡Hostia, se va a tomar por culo, chaval! Ok, me mola el ruido. Vale, 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 vale. O sea, una vez lo tires al hielo va a ir hasta el final, eh. Estos apenas pueden andar, tío. Y toda la culpa se la echaremos al hielo. Siempre. Es que lo mejor es ese salto, tío. Es tan divertido de hacer. Estúpidos ninjis. Son ninjis robóticos, ¿no? Son ninjis juguete, tío. No son ninjis de verdad, tío. No son tan otakus. Estos ninjis se duchan. Quiero chisear esta mierda. Soy buenísimo, gente. Me cago en mi vida. ¡A chupar a todos! Vale, aquí ya no puedo hacer nada. Aquí ya tengo girsios y al botón. ¿Pidamos la vida? Me la jugué, eh. Pensé que había vacío y ya me... Ya pensé que moría, la verdad. Yo creo que lo pillo, eh. ¡No, no puedo! No puedo pillarlo. Lo intenté, gente. Lo intenté. Ah, y ahora le puedo tirar... No, no puedo, ¿no? ¿Me cae en la cabeza? ¡Sí, hombre! No creo... ¿Será este el plan? ¡Sí, hombre! ¡Ay, no! Bueno... ¿Podría llegar a hacer algo? Creo que no, ¿no? ¡Mierda! No sabía como yo lo planeé, gente. ¡No, no, no! Esta ha sido puro plataformeo. Me ha gustado mucho, eh. Vale, asumo que a ti te necesitamos... Aquí, ¿no? Venga. Gracias por tus servicios, compa. Ya puedes irte. Vale, y el regalito. ¿Ves lo que os decía, tío? Llegar... No he podido saltar. Se me ha escapado de los pies. ¡Mierda! Pues, ¿ves? Justo... Perfecto para lo que os decía, gente. Llegar a la meta es fácil. Pillar todos los regal... Bro, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Tío, qué ilegal! Espera, ¿puedo tirarte aquí? Menos mal. La revivimos. No, no. No la revivimos. Porque ahora está aquí. ¡Dios! ¡La revivimos! ¡Vamos! ¡Chupa la Shigai! ¡Dios! ¡Es que es muy difícil controlarse! ¡Dios! Ahora, gente. Ahora, por Dios, que se acabe este mundo. No sé ni dónde lleva, ¿no? Pero habrá que usarlo. Vale. Vale. ¡Ah! ¡Tú! Es muy chungo, ¿no? ¡Corre! No sé si llego. ¡Llego! ¡Ah! ¡Buenísimos! 900 ticu, chavales. Claro. Pero eso no hay. Eso pasa en todos los Marios, tío. Siempre hay varias formas de solucionarlo. ¿Tenemos las vidas? ¿Tenemos las vidas? ¡Ah! Este ha sido facilito, ¿eh? ¡Speedlus a mí! ¡Ja! ¡Come back, Mario! ¡Ja! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Huy ande ahí! ¡Huy ande ahí! Culpa mía, culpa mía. No es que les tuviese rabia ni nadie que les caiese una estalatita en la cabeza, ¿vale? Ahora, esta mierda cae. Ahora, esta mierda cae. ¡Y nos vamos todos! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Corran! Uy, han subido todos a la vez ahí, ¿no? Y salvamos a todos los niños. ¡Qué han tenido de los niños, Mario! ¡Increíble! Y tenemos seis viditas para el Donkey Kong. No sé si no hubiésemos sabado los seis, tendríamos aquí seis vidas. Esa es la cuestión, tío. ¿Qué hago yo, tío? Yo no puedo pegarle, ¿no? ¡Ah! ¡Dios mío, tío! ¡Qué divertido es la mecaica de hielo, gente! ¡Es mi favorita! ¡Tonto! ¡Wow! ¡Me he cargado las bolas de nieve! No me esperé dos seguidos, la verdad. Se sabe el truco de lanzar dos a la vez. ¿Pues soy yo o esto parece que no es nada RNG? Vale, me quedo aquí. Si no es RNG esto, ¿eh? ¡Adiós! Aquí va ahora. ¡Tío! ¡Y eso sí que me quita vida! Y se ríe el puto mono. Este va a ser pesadito, ¿eh, gente? ¡Sube ahí! ¡Dios mío, que no puedo bajar, tío! ¡No puedo bajar, tío! ¡El hielo es horrible! ¡Sube ahí! ¡Sube ahí! ¡Ah! ¡Dios mío! Vale. ¡No! Baja. ¡Vamos, llevo a tres kits! ¡Ah! ¡Vamos, cabrón! ¡Dios! Este ha costado un huevo. Este ha costado un huevo por la estúpida mecánica del hielo, tío. Chupala, Donkey. A la primera, chat. Bosque místico, gente. Entramos en la era de la tecnología. ¿Lo habéis visto? Oh. ¿Qué va? ¿Por tiempo? ¡Pam! ¡Oh! Entendí. ¡Ah, entiendo! Vale, vale. El mismo botón haces. ¡No! Bueno, pero entendí, gente. La cuestión es que entendí, ¿ok? Ahora. Perros, tú. Ha costado, tío. Es como muy apuro el tiempo, ¿eh? Easy, ¿no? No hacía falta ninguno, tío. Te contaban con mi supersalto. ¡Gente! Lo que se ve en mi cabeza cuando estoy pensando. De locos. Es mi nivel. Y que continúe la masacre de los Shy Guys. Esto ha sido como muy cruel, ¿no? Los he matado solo por el placer de hacerlo. ¿Verdad? No ha habido más motivo. Eh, gente. Cuando les estiramos de la cola, se les pone más grande. ¿Cómo puede ser? ¿Qué cosas, eh? Usan código STAVE. ¡No! Usan código STAVE en la tienda de Fortnite. Por eso la cola les crece un centímetro, tío. Os lo dije. No da tiempo ya. ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Ah, Dios mío! Gente, apuraos con la llave. Y apuraos con el tiempo. ¡Vamos! Aquí, mi pana. Vale. Y una mierda. ¡Puh! Vale, esto fue más apurado de lo que me esperé, la verdad. ¿Y el botón? ¡Ah! Vale. No, ahora le doy la vuelta. ¡Ajá! Claro, ya decía yo que no podía hacer nada. Pero sí, al final el murciélago es como un pájaro. Rodeado de murciélagos. Nada, de chill. De chill. Lo hemos hecho increíble. El buen timing. Por aquí. No facilito. ¿Ahora qué hago? Ah, espera. Pero puedo tirar esto por aquí, claro. ¡Corre! ¡Levanta, por Dios! ¡Ah! Se me olvidó el detalle de que atraviesa... Es que no tiene sentido que la llave atraviese las plataformas, tío. ¡Me engañó la lógica! ¡Toma, tonto! ¡Me la juego que flipas ahí, ¿no, gente? Soy un jugón, tío. ¡No, hijo de puta, me atrapó! ¡Toma, tonto! ¡Y también mato al bebé! ¡Ah, es un robot! No es un bebé, se me olvida ese detalle. Entonces no quiero. ¡Va! ¡Ah, no llego ahí, eh! ¡Ah! 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 ¡No! Vi la muerte más lenta de la historia. Pero... ¿Qué fue eso? ¡Hostias! Ya está, gente. Lo hicimos un poquito más rápido. Me mola. No hacía falta jugársela porque, en total, hay que esperarse, pero bueno. ¡Hostias! Me esperé saltar más, no sé por qué. Ok, y ahora tenemos esto aquí. Y como nos hemos saltado lo otro, no hay ningún problema, ¿no? ¡Hostia! ¡Vaya hechiseada buena con el primer salto, ¿no? Me gusta cuando hacemos las cosas así porque nunca sé exactamente cuál es la solución acertada. Pero nosotros lo hemos hecho así y ya está, tío. ¡Oh, oh! Está guapo este. ¡Hijo de perra! ¡Se me acabó el tiempo por pillar la vida aquella, tío! ¡Qué rabia! ¡Atrás! ¡Atrás! Joder, baby. Marios, tío. Oh, no. Es que ahora tienen que volver otra vez, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡No, tío, no! Esto es muy fácil, ¿no? O sea, es igual que el normal, pero con... Pero con bombas, ¿no? Esto es muy fácil. Let's go. El nivel de dificultad de este comparado con el de hielo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ojo! Un shy oscuro, chat. El poder de la oscuridad se cierra sobre sus corazones. Oh, ¿esto qué es? Ok. Pero voy rapidísimo, ¿no? Pero voy como mamadísimo, gente. Gente, lo hice aposta. Quería comprobar si podía darme un hit ahí y no morir. Ya lo sé. Todo por la ciencia, tío. Mira, mira. Está haciendo equilibrio encima. ¡Qué bueno! ¡Buen detalle! Surfeando el shy, chavales. Mario el surfero. No tengo llave aún. Me la he saltado. Vale, claro. Me faltaba la llave porque no existía la llave. Es difícil encontrar cosas que no existen, ¿sabes? Si llego, si hago así. ¡Qué bueno soy, gente! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡La revivimos! ¡No! ¡Dios! Le hago con el tobillito al ladrillo, tío. ¡Bau! ¡Hijo de...! ¡Me da por debajo el cabrón! Creo que puedo subir por aquí. ¡Pff! Me ahorro todo aquello. Y aquí... Volamos. ¡Uy! Aquí volamos. Me he saltado algo, ¿eh? Porque el botón ese rojo no lo he pulsado en ningún momento. Así que... Gente, ¿esto qué ha sido? ¡Esto qué ha sido, chaval! Así se pillan los regalos, gente. Sin miedo al éxito. La verdad que sí que voy a tener que pillar esto. Nada, increíble, ¿no? Ah, pero no podemos pasar. Increíble, ¿no? ¡Y no puedo volver! Chequen cómo vamos a hacer esto, gente. No era mi plan exacto, pero oye... Ha funcionado, ¿vale? Tardaba más de lo que pensé yo en recoger la llave, tío. ¡Oh, Dios mío! Casi muero ahí. Gente, ¿habéis visto Thor sujetando el planeta ese? Ahora mismo Mario está sufriendo más. Está sujetando más fuerza que Thor reviviendo la estrella, chat. Increíble. De luego, Mario, lo fuerte que es, ¿eh? Poco se habla, tío. ¡¿Qué cojones?! ¡No! ¡Hostia, qué raro es este nivel, tío! ¡Uf! ¡Nice! ¡Lo tenemos! ¡Uh! Este ha costado un montón, tío. Está guapo, ¿eh? ¿Qué me he saltado? No sé que me estoy saltando, gente. Algo, seguramente. Seguramente me he saltado cosas, pero no sé qué cosas, gente. ¡Qué cabrón! ¡Lo hemos hecho brutal, ¿no? ¡Buenos skips! Y una mierda, mamonazos. La revivimos ahí, let's go. Mira. ¡Ah, ese era mi plan desde el principio, cabrón! Pero no funcionó muy bien. ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso?! ¡Ah! 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 El Shagai, tío. Lo hemos pillado justo de espaldas, ¿eh? No. Ya cagamos. No hay botón aquí. No hay botón aquí. Vale, vale. Ya lo pillo, lo pillo. Ajá. Ahora les tiro esto en la cabeza y que espabilen. Tío, siempre hay poco tiempo aquí, ¿eh? Espera. No me jodas, tío. Wow, ya me está dando asco este nivel. Ya me está dando asco este nivel, tío. ¿Qué cojones? Es horrible esto, ¿no? O sea... Básicamente tengo que golpear el botón siempre que Donkey lo pulse. ¿No? Porque si está en esta posición siempre le va a dar. Ahora lo doy yo. ¡Bum! Bueno, a ver. No es tan difícil, vale. Ya está. Vaya mierda. ¿Qué ha sido esto? Ha sido prácticamente automático. ¡Oh, oh! Cinemática. Mario, mata a ese donkey. Machaca de la cabeza. Se ha cajado vacía. Vaya genio, cabrón. ¡No! ¿Ha raptado a Toad? Ahora es personal, Donkey. Ahora vamos a por ti. ¿Se acabó? Vale, liberamos a los tres. ¿Se ha acabado o falta algo? Tengo que pegarle ahora, ¿no? Ahora empieza la batalla, tío. El principio es relleno. ¡Uf! ¡Ah! Hay un... ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Buah! Vas a flipar, Donkey. Te voy a meter este barril por donde nunca ve el sol. ¡Ah! ¡Bum! ¡Tonto! ¡Buah! ¡Vaya opción! ¡Let's go! ¿Qué pasa si puso yo ahora los botones, tío? ¡Bum! ¡Bum! Vale, ahora tenemos que esperar a que un barril... ¡Ah! ¡Que me lo traen los Toads! ¡Qué bueno! Me ha gustado este detalle, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Tontísimo! ¡Let's go! ¡Qué guapa la batalla final, ¿no? Creo que si me quedo aquí estoy a salvo totalmente. Está tirando muchos, ¿no? Controla... ¡Hostia, puta! No quiero volver a empezar esto, ¿eh? ¡Bum! ¡Vamos, Donkey! ¡Chúpala! No, y lo iría a salvar y todo el Mario, ¿sabes? La batalla final. Asumo que hay que dar más cosas, ¿no? Pero me ha molado esto. ¡Dios mío! ¡Vaya tortazo se va a pegar! Asumo que hay post-game. Ah, este se ha bloqueado el modo contra-reloj para los niveles normales. Ahora puedes jugar de nuevo a esos niveles e intentar completarlos en el tiempo establecido. Pero si son todos los niveles, ¿no? ¡Niveles expertos, gente! Los niveles sí me disculpan, chavales. Mundo 1+. ¡Pero cuánto! ¡Esto es gigante! ¿Cuánto? ¿Habéis visto la barra de abajo de los mundos? ¡Pero cuántos mundos hay! ¡Qué barbaridad, chaval! Gente, aquí habrá que usar los... ¡Wait! ¿Qué cojones? No, los niveles expertos son niveles de mi minimario. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! Ya estoy odiando esto. Vale, a ver. No son tan asquerosos. No, no son como los de los lemmings. Pero tampoco son los más divertidos. Que tenga que ser el Baby Mario el que me lleve la llave, tío. A mi pana. Venir yo aquí abajo. Aquí. ¡Cuidado! ¡Oh, Dios mío! Está bien, está bien. ¡Ah, va saltando! ¡Qué grande! Vale. Y ahora hacemos así. Por acá. Y me traes eso, mi pana. Grande el panita, tío. Grande el panita, ¿eh? A ver, si es uno, es bastante mejor. ¿Sabes? Si es uno, es bastante mejor que si son seis. ¡Wait! ¡No! 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 ¡Come back! ¡No puedo! ¿Cómo? ¿Puedes venir aquí? Dios, casi se me muere, tío. ¡Oh, Dios! Casi se muere, pobrecito, tío. Se ha quedado al borde de la muerte. ¡Oh, shit! Vale, ahora sígueme. No sabes hacer el pino. Yo defendiéndolo ese asaco haciendo el pino, chavales. Increíble. Ah, y aquí no hay de minimarios. Aquí hay directamente batalla contra... Donkey. Vale, sí, lo mismo. Batalla normal. ¡Oh, oh! ¡Cabrón! Y se ríe. ¡Toma, tonto! ¡Oh, qué cabrón, tío! Estaba muy lejos. O sea, estaba muy atrapado en la esquinita. ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡A la primera, chavales! ¡Let's go! ¿Qué es el modo experto? Es rápido y ya está. No. ¿No? ¿Esto qué es? Ah, esto es el siguiente mundo. No, no, perdón, perdón. Me he rayado, me he rayado. Creía que esto era el inicio. No, espera. No es eso. Güey, ¿qué es ese nivel? ¡Experto, espera, espera, espera! ¡Estos son más niveles! ¡Hay mundos plus! ¡Y mundos experto! ¿Qué es esto, tío? ¡Pero qué barbaridad! ¿Cuántos niveles quieres en el juego? Sí. ¡Pon niveles! ¡Qué loco, tú! ¡Pero cuánto han puesto! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡No con Back! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Oh, Dios, tío! Este mini Mario tiene los wheels de acero. Se la pela, ¿eh? Se ha quedado ahí de pie. ¡No! Joder, me ha sobrado 3 segundos Más rapidito, eh Está guapo, es modo speedrun, tío O sea, tienes que pasártelo todo varias veces, tú Qué barbaridad, tú Se les ha ido la cabeza muchísimo, eh Y entonces tienes, madre mía, el 100% de este juego Va a estar chunguísimo Lo dejamos por aquí, por hoy Y en el próximo, eh, nos... 100%, seguro que no fallamos, gente Nos fallamos todos los niveles expertos Y los mundos extra, gente Gracias a todos por pasaros, suscríbanse ¿Vale? Y ahora, eh, tenéis que haber Spalmeado desde antes, chat, os falta práctica Tendremos que mejorarlo